Buenas noches, mi nombre es Luz Miriam Castro y voy a presentar mi práctica en aparatología para la limpieza facial con pilin ultrasonico. Entonces iniciamos y vamos a hacer nuestra limpieza facial, vamos a usar nuestra limpiadora, esta limpiadora es de Dermabel, esta piel es una pielecita normal eutérmica, es una piel sana. La biológica de mi paciente es una edad adulta, por lo tanto vamos a usar una limpiadora en leche. Si fico acá la mojo para poderla multiplicar. Gracias. 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 Vamos a tonificar. a nuestro producto en forma de tecleo este es un tónico de zanahoria tiene excelentes principios activos para equilibrar la piel de mi paciente ahora vamos a foliar tengo aquí mi gommage mi gommage en forma circular vamos a foliar la piel de mi paciente vamos a foliar la piel de mi paciente retiramos el gommage vamos a foliar la piel de mi paciente colocamos la papel para poder hacer la extracción con la piel de mi paciente con la piel de mi paciente vamos a foliar la piel de mi paciente vamos a foliar la piel de mi paciente para poder hacer la piel de mi paciente vamos a foliar la piel de mi paciente vamos a foliar la piel de mi paciente unos 15 centímetros de mi paciente unos 15 centímetros de rostro de mi paciente para poder preparar la piel de mi paciente para poder preparar la piel para la extracción para poder preparar la piel de mi paciente para poder preparar la piel de mi paciente mi paciente y para poder preparar la piel de mi paciente y el cubrecito y el cubrecito junto con el piel junto con el piel de papaya Música En este proceso podemos tener un tiempo entre 10 a 15 minutos De acuerdo a la necesidad de nuestro paciente Música Ahora, limpiamos Música 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 Y nos vamos a disponer A colocar nuestro principio activo Con el pilin ultrasonico Tengo aquí ya listo El principio activo de colágeno y elastina Entonces Vamos a colocarlo Música Y vamos a penetrarlo con nuestro pilin ultrasonico En este caso Vamos a usarlo con la palita hacia arriba De forma Suave Circular Música Música Sobre el producto ya Música Ya colocado Música 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 Y después de esto Colocamos 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 En alta frecuencia Y esto ha sido todo Acerca al procedimiento Con pilin ultrasonico Música Música